Acuario hoy es un día en el que puedes tener muchos miedos, muchas dudas, puedes estar tembloroso, la falta de comunicación y estar como entre la espada y la pared. Y mira que Acuario cuando entra en estos períodos, pueden ser unos tres o cuatro días en esta situación, se pone más nervioso de lo normal. Es un día perfecto para hacer meditación angelical, para sonar campanas, para utilizar algún tipo de aroma y decirle en este momento, sobre todo al arcángel Miguel o a ese ángel con el que estés más allí involucrado, que te ayude a sanar y a darle poder a ese centro energético número tres. Acuario, el mensaje para ti te dice, soy el ángel que has evocado desde tu corazón. Cuando obedeces a tu corazón me puedes encontrar, por eso te animo a dejar de pensar para que puedas escuchar más a tu corazón. Te entrego impulso y energía, invoca a tus ángeles desde tu corazón para que te dé en este instante la seguridad y la energía necesaria para continuar como quieres, donde debes y sobre todo sin ningún tipo de duda si eres del signo de Acuario.